Los verdaderos orígenes de los gitanos. ¿De dónde salieron los gitanos? Los gitanos poseen una de las culturas más singulares en la historia mundial y es el grupo étnico minoritario más grande de Europa. Durante muchos siglos y por toda la novedad cultural que han representado, llenaron de fascinación, curiosidad y hasta de preocupación a los habitantes de Europa. La percepción que el mundo ha tenido de ellos es variopinta. Son seres que por un lado causaron fascinación por sus ideales de libertad, sus destrezas histriónicas y por los poderes de adivinación que se les adjudicó. Por otro lado, mientras se iban propagando por el mundo, llegaron a causar desagrado, muy especialmente a los habitantes de Europa, pues sus costumbres y su peculiar manera de expresarse contrastaban con el estilo de vida sedentario y rutinario de los europeos. Los gitanos se propagaron de a poco por el mundo y hoy muchos se han dedicado a la vida artística, generando así una enorme admiración en millones de personas. Pero, ¿de dónde son originalmente? ¿Cuánto conocemos de su procedencia? ¿Se caracterizan por el arraigo territorial? ¿Cuántos grupos de gitanos hay que han tenido que pasar a lo largo de los siglos? En esta entrega te contaremos sobre su verdadero origen y otros aspectos interesantes sobre ellos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mitos y misterios sobre el origen de los gitanos Durante siglos, no se tuvo indicios acerca de los verdaderos orígenes de los gitanos. Esa información había estado envuelta en mitos y misterios. Las razones de esto tienen que ver con la forma en la que se ha transmitido su historia entre las distintas generaciones gitanas, pues sus raíces se fueron difundiendo a través de leyendas que resultaron contradictorias entre sí, lo que hizo que con los años, su origen se diluyera en su memoria y tomara el matiz de desconocido. Por mucho tiempo, solo se tenían conjeturas que apuntaban a que estaban relacionados con los egipcios por el tono oscuro de su piel. Además, los mismos gitanos se presentaban como nobles egipcios ante los europeos. Debido a esto, se les fue llamando Gipsian, egipcio, que es la abreviatura y el origen del vocablo inglés, gypsy. Así fueron surgiendo los distintos equivalentes en la diversidad idiomática mundial. Sin embargo, los supuestos se fueron desmoronando una vez que surgieron las primeras investigaciones. El origen de los gitanos Todo indica que son de origen indoarios y que inicialmente emigraron de regiones de Rajasthan, Tariana y Punjab alrededor del año 512 a.C. Y aunque las razones no están del todo claras, el empresario, músico y escritor James A. Watkins señala en su artículo Historia de los gitanos que estos proceden de una casta baja india. Watkins manifiesta que unos 12.000 músicos gitanos procedían de la tribu india denominada Hat y que fueron regalados al rey persa Varam V aproximadamente en el año 430 d.C. El escritor también señala que buena parte de esos músicos fueron capturados en Siria por los bizantinos y alrededor del año 855 eran elogiados por sus habilidades como acróbatas y marabaristas. ¿Cómo se determinó que los orígenes gitanos están en el subcontinente indio? Tras un estudio lingüístico del idioma el romaní, el que habla la mayoría de los gitanos, se comprobó que este tiene raíces indias porque posee muchas similitudes con el epanyabi o el indio occidental, que son dialectos indios. Estos hallazgos permitieron asegurar que los gitanos tienen su génesis en el noreste del subcontinente indio, justo en la zona donde están situados los límites fronterizos entre los estados modernos de India y Pakistán. Los estudios partieron de las investigaciones que ya había realizado Johann Christian Christoph Rüdiger, profesor de lingüística alemana, quien en el siglo XVIII logró determinar la conexión entre el idioma romaní y el indostaní. De manera que con los estudios posteriores se comprobó lo afirmado por Christoph Rüdiger. Además, indagaciones más recientes han establecido una relación adicional del romaní con un idioma que se habla en Sri Lanka, el singalés. Esas investigaciones han sido todo un logro, puesto que las hipótesis sobre el origen del pueblo romaní, así también, se les ha denominado a la mayoría de los gitanos, eran, en el mejor de los casos, teóricas. Asimismo, hay que decir que 13 grupos de gitanos europeos fueron sometidos a estudios genéticos y estos evidenciaron que los antecedentes de estos peculiares nómadas están en la India. El líder del grupo de indagación que realizó el hallazgo, David Gomas, expresó que estos análisis genéticos avalan las conclusiones que arrojaron las investigaciones lingüísticas hechas al idioma romaní. Así quedó claro que la supuesta procedencia egipcia de los gitanos no era más que una leyenda. ¿Son parte de un grupo homogéneo? No, de manera general han existido dos grupos étnicos de los que se han originado los subgrupos de gitanos, los romaníes y los dom o domari. Los dom, que también se denominan domi o doms, son una tribu que en un principio fue nómada, pero que desde los años 40 del siglo XX ha sido volviéndose más sedentaria y se ha incorporado a las poblaciones donde residen. Están ubicados principalmente en Medio Oriente, Asia Central, el norte de África y el Cáucaso. Incluso, todavía hay un pequeño grupo establecido en partes del subcontinente indio. Su población está estimada en alrededor de 2.2 millones. Tienen un idioma, el domari, que no tiene representación escrita porque su cultura es oral. Es posiblemente por eso que el domari es menos difundido que el romaní y corre el peligro de desaparecer porque muchos dam ya no lo hablan. Por su parte, los romaníes son un grupo mucho más numeroso y es de hecho una de las minorías étnicas más grandes del mundo. Se calcula que hay entre 12 y 20 millones de romaníes. Según lo reseña la Organización de Derechos Humanos Open Society Foundation, los siguientes grupos se incluyen dentro de la categoría de los gitanos. Los romanishans, ubicados en Inglaterra, Bellash, en Croacia, Calvelias, del estado de Rajasthan de la India, Calais, en Gales y Finlandia, en Turquía, y el Calais Ibérico, que se encuentran en España y Portugal. ¿Desde cuándo y hacia dónde han emigrado los gitanos? Una vez que abandonaron la India, las migraciones se hicieron muy frecuentes. De acuerdo con algunas fuentes, los grupos romaníes se ubicaban en Persia en el siglo XI, mientras que a inicios del siglo XIV ya se encontraban en el sureste de Europa y en el siglo XV se hallaban en Europa Occidental. Llegada la segunda mitad del siglo XX, se habían esparcido a todos los continentes habitados, aunque la mayor concentración de ellos sigue estando en Europa. Se asegura que los gitanos usaron su ingenio para adjudicarse educados falsos ante monarcas y papas, quienes les concedían un permiso, una especie de pasaporte con el que podían avanzar sin problemas por Europa. Se sabe que el primero que les otorgó este permiso fue Seguismundo, el emperador del sacro imperio romano germánico. Gracias a eso, en el siglo XV pudieron establecerse en Francia, Alemania, Italia y Hungría, específicamente entre los años 1414 y 1417. Tras la muerte de Seguismundo, viajaron con un supuesto salvoconducto otorgado por el Papa en el que se decía que los gitanos habían sido condenados por el pontífice a vivir como nómadas. De acuerdo con lo que James A. Watkins reseña en el artículo que mencionábamos antes, los salvoconductos emitidos por Seguismundo eran legítimos, pero los papeles resultaron ser falsificaciones. Sus diversas denominaciones Si bien hoy se les conoce como gitanos, su denominación más difundida es rom, por eso, muchos se refieren a sí mismos con este término genérico, cuyo significado es hombre o esposo. No obstante, una hipótesis plantea que el vocablo puede estar asociado con doma, término que significa una casta baja de músicos y bailarines ambulantes. En Europa existe una gran variedad de nombres, por ejemplo, en Alemania los llaman Sigeuner y Sinti en Francia, Gitans en Hungría, Ciganos y en España Gitanos. En Medio Oriente y África del Norte se les denomina especialmente Dom, pero existe otra gran variedad de términos. Hoy, un gran número de gitanos se opone a que se emplee el vocablo inglés Gypsy, que es la abreviatura que se origina de Gypsian, egipcio. Esta palabra tiene para muchos romaníes un valor peyorativo debido a sus connotaciones de regularidad e ilegalidad. Pero esa percepción peyorativa es casi inexistente con los vocablos gitano en español y tsigane en francés. Incluso, sucede lo mismo con los términos que lo asaluden en italiano, portugués y rumano. Las primeras menciones que describen a los gitanos La primera mención que se conoce de los gitanos en Europa la hizo el fraile franciscano-irlandés del siglo XIV, Simon Simeonis. El fraile los encontró en Creta mientras andaba de viaje por Europa del Este para prestar atención a los habitantes locales y sus costumbres. Sobre los gitanos que halló en Creta en 1323, afirmó que son de la familia de Kamm. Rara vez o nunca se detienen en un lugar más de 30 días, pero siempre vagan y fugitivos, como si Dios los maldijera, de campo en campo, con sus tiendas oblongas, atrás y abajo. Más adelante, el viajero alemán Arnold von Harreff describió en 1497 a los gitanos que vivían en Modon. Sobre ellos dijo, muchos pobres negros desnudos, llamados gitanos, se dedican a todo tipo de oficios, como zapatería y también herrería. También se ha informado que en el año 1348 ya había gitanos en Serbia, en 1362 en Croacia, donde se desempeñaron como orfebres, y también se les reseña para el año 1378 en Rumanía, donde fueron puestos a trabajar durante su esclavitud como barberos, sastres, panaderos, albañiles y sirvientes domésticos. Sobre su llegada en 1422 a lugares de Italia como Bolonia Forli, hay registros como la Crónica Bolonia, de autor anónimo, y la Crónica Forlovinz, escrita por Fray Girolamo Copos. De acuerdo con lo que reseña James Watkins, los gitanos se mencionan por primera vez como músicos en la historia europea en el año de 1469. Amantes innatos de la libertad y sin apegos territoriales Los romaníes tienen una peculiaridad, jamás se han identificado con un territorio o nación en particular, andan esparcidos por el mundo, muy especialmente en Europa. Ellos no añoran conocer o vivir en una patria de la que sus antepasados hayan tenido que emigrar, por lo contrario, viven proclamando un ideal de libertad que no los ata a ningún lugar de nacimiento de origen étnico. Se piensa que la causa de esto es que su cultura es fundamentalmente ágrafa, esto es, no tienen registros escritos acerca de su procedencia, producto de esa misma despreocupación por conocer con exactitud sus orígenes. ¿A qué se dedicaban? Los gitanos se establecían en las afueras de la ciudad, en un campamento, generalmente se ganaban la vida como músicos y cantantes ambulantes. Las mujeres adivinaban el futuro y hacían sus bailes. También había hombres que trabajaban el metal y eran comerciantes de caballos. Los gitanos se han extendido por el mundo. La mayoría aún se hallaba en Europa Central, Oriental y Meridional, además de que tienen presencia en el medio oeste de Asia. Una buena parte de ellos están radicados en República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Serbia, Bulgaria, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Turquía, Egipto, Irán e Irak. Un grupo más pequeño se halla en Afganistán, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Sudán, Jordania, Siria y otras naciones de Medio Oriente y África del Norte. En Europa, actualmente se estima que viven entre 10 y 12 millones de gitanos, mientras que en América, se estima que hay un millón y medio de gitanos, 800.000 de ellos viven en Brasil. Los cales Este grupo es conocido en España como gitanos y existe de él una pequeña representación en Portugal y en el extremo sur de Francia. Entre sus miembros hay un fuerte sentido de cohesión e identidad gracias a que comparten un sistema de valores o código social conocido como las leyes gitanas. Estas imponen que cada cale limite sus códigos sociales entre sus pares, por lo que frecuentemente terminan buscando pareja dentro de su grupo étnico, es decir, practican la endogamia. Debido a la falta de certeza, existen dos teorías de cómo llegaron a la península ibérica. La primera de ellas concibe que accedieron por el norte de África tras cruzar el estrecho de Gibraltar. Esta primera teoría se respalda en el hecho de que en un principio se les denominó Tijintanis o gitanos de Tinguis, antiguo nombre de la ciudad de Tanger, ubicada en Marruecos. La otra teoría afirma que llegaron por Francia, probablemente atravesando la cordillera de los Pirineos mediante un salvoconducto en Eperpillana. Otorgado en 1415 por Alfonso, príncipe de Aragón. Se cree que el primero de estos gitanos en entrar a la península ibérica fue Juan de Egipto Menor. La persecución en que sufrieron los cales. En 1749, los cales en España fueron perseguidos, arrestados y encarcelados gracias a una serie de leyes españolas que tenían el propósito de expulsarlos del territorio. Se les prohibió que usaran su idioma y practicaran sus rituales. Debido a esas leyes, muchos se vieron obligados a casarse con personas no romaníes. Al final, el descontento de la población en general obligó a que el gobierno liberara a quienes estaban detenidos. El pueblo Calvelia Son una tribu de romaníes originarios del norte de la India, específicamente del estado de Rajasthan. Residen en campamentos improvisados llamados deras, los cuales se mueven cada vez que viajan. También son conocidos como los gitanos cobra por su habilidad para encantar serpientes. De hecho, el término Calvelia significa los amantes de las serpientes, algo que los describe perfectamente porque veneran a las cobras y abogan por su conservación. Tienen un baile cuyo nombre es homónimo de este grupo gitano y que ha evolucionado con el tiempo. El baile tiene movimientos serpentinos y reptiles que representan a la cobra. Los Calvelia mostraban sus espectáculos públicos durante las ferias y bazares locales por los que viajaban. De acuerdo con investigaciones y con pruebas de ADN, se ha confirmado que fue hace más de 1.500 años que tanto los romaníes como los domari se originaron en el noroeste de la India, por lo que tienen en común una herencia lingüístico-cultural aunque entre los subgrupos hay muchas diferencias. Según las investigaciones, ambos grupos se han asociado entre sí en la medida en que ocupaban áreas vecinas, pero se dispersaron por el mundo en tanto que emigraban. ¿Todavía siguen una vida nómada? No, un buen número de gitanos viven en alojamientos estables. Eso sí, siguen considerando que el viajar es parte fundamental de su propia identidad. Uno de los más nómadas son los Calvelia, mientras que entre los menos nómadas están los romaníes de Inglaterra y los gitanos que viven en España. En 2011 se realizó un censo y así se determinó que un 76% de los gitanos y viajeros irlandeses están radicados en alojamientos físicos ubicados en Inglaterra y Gales, mientras que el 24% restante de estos gitanos y viajeros irlandeses continúa con su vida nómada. Los gitanos, entre la fascinación y el desprecio, debió resultar muy difícil para todos los europeos de aquella época el estilo nómada y despreocupado de un grupo de personas de tez oscura que hablaban galimatías y que tenían vestimentas y costumbres extremadamente raras y a veces irreprochable para ellos que tenían una vida protegida y monótona en sus localidades. En el siglo XII, los gitanos resaltaron en la historia de Constantinopla porque además de cuidar osos, eran adivinos y vendedores de amuletos mágicos, asegurando que daban protección contra la mala suerte e incluso se destacaron como encantadores de serpientes. Sin embargo, también hubo una visión negativa. El eclesiástico bizantino Teodoro Balsamón les dijo a los griegos que estos magos y ventrílocuos eran aliados del diablo y que por eso debían evitar el contacto con ellos. Por ser tan extremadamente diferentes, Simon Semeonis llegó a pensar que eran descendientes de Caín. Y justo ese tipo de apreciación fue la que más extendió a una velocidad increíble. Fue así como pasaron de ser fascinantes a ser despreciados. Aunque de acuerdo con algunas fuentes, parte de esa apreciación negativa se la ganaron muchos gitanos porque mentían y delinquían. Los habitantes de Europa comenzaron a pagarles para que se marcharan. Muchos gitanos fueron vilipendiados, acusados de ladrones y secuestradores y hasta fueron perseguidos y asesinados por los nazis. Fue así como originaron dos visiones sobre los gitanos, la de quienes los veían como artísticos, románticos y despreocupados y la de quienes los veían como ladrones sucios e indeseables. El origen y la vida de los gitanos hoy nos resultan fascinantes, pero determinar de dónde venían requirió de toda una serie de investigaciones para derrumbar supuestos que hasta los propios gitanos habían fomentado. Pese a la mala fama que muchos gitanos se labraron en otrora y la mala percepción que les daban a los europeos, hoy su cultura es una de las más apreciadas en todo el planeta. Actualmente, muchos de ellos han dejado su vida nómada y se han incorporado a las comunidades en las que viven. Cientos se dedican a la música y a la danza. Sin embargo, todavía emprenden una lucha para contrarrestar siglos de mala fama y discriminación, todo mientras continúan esparciendo su cultura para hacerla perdurar en el tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre el verdadero origen de los gitanos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.